¿Qué es la ley de bosque? Y va en contra del ambiente, de la ecología, porque han desviado un río, el cauce de un río para sacar agua para un country, aduciendo la necesidad de agua para la población cuando no hay ninguna población todavía. Y hoy está a la vista el desastre ecológico porque las crecientes han llevado toda esa obra, lo han llevado puesto y bueno, gracias a Dios el río retomó su caudal, pero en mala forma. Cuando vos desmontás y querés hacer en contra de lo que la naturaleza nos está brindando, bueno, sucede lo que sucede y así vienen las inundaciones y viene todo lo que... ¿Quién fue el responsable de esta situación? Hay una empresa, casualmente nos han venido a informar, vamos a pedir información a esta empresa y a todos los entes del Estado que han participado dando permiso para esta construcción y de ahí vamos a evaluar y vamos a ver cómo, qué medida tomamos. Pusimos la problemática documentada, le dejé registros y firmaciones de la situación que se está viviendo en Raco, en los planchones, y los legisladores, estando todos presentes, nos escucharon y determinaron pedir informe a los organismos obligados a intervenir en esta problemática a los fines de que se expidan en el término de 72 horas sobre esta situación y el conocimiento que ellos tengan. Una vez realizado este informe, nos volvemos a poner en contacto con la Comisión de Medio Ambiente de la Legislatura para despedirnos nosotros y ver cuáles son los pasos a seguir. Pero la verdad es que estamos conformes porque hemos sido escuchados y hemos sido atendidos amablemente por los representantes del pueblo y lo que sí les aviso es que ellos no tenían conocimiento de lo que realmente estaba sucediendo en los planchones. ¿A quiénes están por pedir informes y sobre qué? Específicamente a la Dirección Provincial del Agua, al Ingeniero Cirimaldi, a la Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Alimisticios, a través de la Dirección de Flora, Fauna y Suelo Silvestre, el arquitecto Manso, y a la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, al señor Alfredo Montalbán. Específicamente lo que concluimos luego de charlar y de denunciar y exponerle esta problemática a los legisladores es que quieren saber qué intervención, qué estudios de impacto ambiental tienen estos organismos y basado en qué resoluciones y en qué estudios técnicos, científicos y de factibilidad han emitido resoluciones aprobando y otorgando permiso a la gente esta, a los autores del Country Guaira Orco. En Flora y Fauna dicen que nunca hubo un desmonte en el lugar, solamente hubo tareas de raleo. ¿Qué le responden ustedes? Que es mentira, es totalmente mentira. Yo le pediría al Ejecutivo, a Manso, que vaya, que nos acompañe y que vea, porque él siempre daba la parte contraria a esto, decía que estaban forestando. No sé qué es forestar, atar con una cadena, un árbol y tirarlo y sacarlo del lugar, eso no es forestar, todo lo contrario hicieron.